Somos nuestros recuerdos. Somos lo que vivimos y lo que sentimos ayer, hoy y mañana. Sabemos que no merece la pena hablar de cosas que no podemos cambiar, cuando ni siquiera se intenta mejorar o evolucionar. Cambia, el cambio es bueno, pero cambia de verdad, ya que la idea del cambio es evolucionar y ser mejor compañero de vida para con las personas que te rodean, actualmente y en el futuro. Cambia. 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 Gracias.